Voceros de las FARC se reunieron este miércoles en el Congreso de la República con los integrantes del movimiento político que le dará vida a esa guerrilla como partido. Esto ha desatado polémica. Por su parte, el senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, afirmó que por lo menos deberían pagar una condena adecuada antes de ir al Congreso. Antes de venir al Congreso deberían pagar una sanción penitenciaria adecuada, mínimamente, porque están condenados por delitos atroces, muy graves para el país, que sin siquiera pagar una sanción adecuada, estos señores sean congresistas. ¿Y los que van a venir en representación de ellos a participar, digamos, de los debates que van a estar presentes? Vamos a esperar, querido amigo, en cuanto a toda esta dificultad institucional del país hoy. Hemos tenido una deliberación en el Centro Democrático, estoy leyendo a todos los compañeros, y mañana o el viernes aquí en la plenaria vamos a entregar una declaración escrita. Senador, muchas gracias.